Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual hablaremos de las estructuras pero antes de todo que es una estructura pues ni más ni menos que es la forma en la que se organizan los elementos de algo las estructuras se pueden dividir en dos grandes grupos las naturales como por ejemplo una hoja o una tela de araña y las artificiales que son aquellas que son construidas por el ser humano aquí tenemos una estructura bien conocida por nosotros nuestro esqueleto con nuestra columna vertebral que hace de pieza central vamos a hablar ahora del centro de gravedad el centro de gravedad es un punto imaginario que se relaciona con la simetría del objeto es como si toda la masa estuviera contenida en ese punto vamos a imaginar un rectángulo en el que trazamos sus diagonales se cortan en un punto ese punto sería el centro de gravedad ¿Cómo podemos saber si una estructura es estable o inestable? vamos a realizar la siguiente experiencia coge y sitúate al lado de una pared con los pies bien pegados a la misma intenta flexionar y tocar con los dedos la punta de tus pies inténtalo difícil verdad casi imposible seguramente te irás hacia adelante caerás eso es debido a que tu centro de gravedad se ha desplazado de tu base entonces cómo hacer estructuras estables pues en primer lugar que el centro de gravedad esté encima de la base segundo con bases anchas tercero baja el centro de gravedad todo lo que puedas por lo que la parte con más masa que quede abajo y por último utiliza figuras geométricas como el triángulo que son más estables y además son indeformables ¿Qué tipos de estructuras podemos encontrar? evidentemente realizadas por el ser humano pues las primeras las masivas que se caracterizan por utilizar elementos con muchísima masa con muchísimo peso como las pirámides o las presas en segundo lugar las abovedadas que se caracterizan por el uso de los arcos como los acueductos o bien las bóvedas en tercer lugar las entramadas que utilizan figuras geométricas como los rectángulos o los cuadrados con elementos verticales como los postes o los pilares y elementos horizontales como las vigas las trianguladas que como base utilizan el triángulo y como queremos recordar es indeformable las suspendidas que utilizan cables o tirantes que sujetan la estructura y le dan soporte a la misma las laminadas que utilizan láminas que se pueden curvar para hacer por ejemplo envases de plástico y por último las hinchables que se suelen utilizar para estructuras efímeras como puede ser por ejemplo un castillo hinchable en el que los niños pueden jugar bueno y aquí nos despedimos hasta el próximo vídeo tutorial espero que os haya gustado